Aria Echa Aria Echa Y usted te... Esto es lo que se llama un show maco figura Bum 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 maco Eje 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 Ya llegó el amanecer, el día me espera El crepúsculo vendrá con su tormenta La corriente crecerá, todo se aleja Y hasta el negro volverá con su morena Sí, sí, sí ¡Atención! ¡Atención! Música 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 Y sabroso y pa'lante y con fuerza Música 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 Música